Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy Oscar y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de mi experiencia para encontrar el primer o de los primeros trabajos como editor. Algunas cosas que me hubiera gustado saber, cosas que hay que hacer sí o sí y bueno, en general, cómo ha sido el proceso para llegar a ese punto. Así que, si te gusta el contenido, si te gusta el vídeo, si te gusta un poquito lo que hago ya sabes, dale al botón de suscribirte, deja un comentario, pégate un buen like, que eso ayuda muchísimo y apoya más de lo que creéis. Y ahora sí que sí, vamos a entrar en materia porque sé que esto puede costar al principio, qué hago, por dónde empiezo, cómo contacto con gente, cómo busco clientes, qué es lo que tengo que hacer antes de empezar todo esto, antes de empezar a ponerte a contactar con uno, con otro, antes de, bueno, un poquito todo. Así que vamos a empezar por el principio. Un poquito la especialización, ¿vale? ¿Qué nos gusta editar? ¿Te gusta editar TikToks? ¿Te gusta editar más rollo metrajes? ¿Te gusta editar contenido relacionado con Twitch y YouTube? ¿Te gusta editar blogs de viajes? ¿Te gusta editar cocina, etcétera? ¿Vale? Hay que encontrar un poquito tu nicho o tus dos o tres pequeños nichos para empezar a trabajar, porque no es lo mismo que te guste editar streamings de Twitch y subirlos a YouTube, no es el mismo, no es la misma edición que te supone hacer editar metrajes, que te supone hacer editar TikToks, ¿vale? Entonces, esto lo digo también porque para el siguiente punto nos va a ser importante. Lo que más te guste, dedícate a eso, en plan dos o tres cositas. Por ejemplo, a mí me gusta editar tanto contenido para YouTube, me gusta editar contenido de streamers de Twitch, adaptarlo a YouTube y rollo así, blogs, ¿vale? Me gusta crear este contenido porque me gusta crear ciertas narrativas con blogs y cosas que no me gustan editar, por ejemplo, pues serían TikToks. TikTok no me gusta editar, pues no me ofrezco para editar TikToks. TikToks no me gusta. He hecho, o sea, he trabajado editando TikToks, pero no me gusta, es un formato que no me gusta mucho editar, porque no me siento tan cómodo editando TikToks. Pero bueno, lo importante de este punto es que vosotros encontréis lo que más os gusta. Esto es muy importante y es relacionado con el segundo punto que lo importante mune. Una cosa muy, muy importante es la creación de vuestro portfolio, porque con el anterior punto, si te gusta editar TikToks, os podéis crear un portfolio de edición de TikToks. El portfolio es una cosa muy importante porque es lo que vosotros vais a mostrar a vuestro cliente o futuro cliente o no cliente, pero os lo vais a mostrar. Si vosotros queréis editar TikToks, pues lo que haréis es un portfolio de 50 TikToks de diferentes cosas editados y lo enseñaréis a vuestro cliente, ¿vale? Lo podéis tener tanto en una página vuestra de TikTok o enseñarle al cliente, dice, mira, estos TikToks los edito yo, los de esta cuenta los edito yo y los de esta cuenta también he editado yo. Si no habéis trabajado con nadie, obviamente, lo que podéis hacer es, si queréis editar TikToks de cocina, me lo invento, es coger a gente de cocina o coger vídeos de YouTube de gente de cocina y editarlos en modo TikTok. Es decir, como si fuera vuestro cliente, pero sin serlo. Es decir, os lo cogéis vosotros para el portfolio. ¿Que os gusta editar streamers para YouTube? Pues cogéis varios streamings, lo editáis en formato YouTube y eso lo mostraréis vosotros en un futuro a los clientes. Pero es importante haceros un portfolio, sobre todo también que esté un poquito especializado. Si os gustan los TikToks, vais a buscar clientes de TikToks, pues que vuestro portfolio sean de TikToks. Podéis haber algunas cosas extras, pero que el gordo de vuestro portfolio sea TikToks. Vamos con el siguiente punto. Vale, el siguiente punto es a quien le puedes interesar. Es decir, aquí ya empieza un poquito la búsqueda de clientes, ¿vale? Entonces, hay que pensar unos clientes que te puedan contratar, que te puedan pagar. Que es importante que te paguen. No regaléis vuestro trabajo. Aquí empieza la búsqueda. Aquí puede empezar un poquito lo más difícil. Así que yo, por ejemplo, si estás empezando, yo, mi experiencia es, me gusta editar a creadores de contenido. Ya he trabajado de otras cosas, ¿no? Como editor de vídeo. Pero como editor de vídeo, de creador de contenido, nunca había trabajado. Entonces, ¿qué hice? Yo, por ejemplo, consumo varios streamers de Twitch, ¿no? Tanto grandes, como medianos, como pequeños. Yo no puedo ir a Auronplay y decirle, oye, quiero ser tu editor. Porque Auronplay tendrá ya sus editores, igual que Ibai, tendrá su equipo de editores. Y es muy difícil que esa gente te lea. Entonces, si tú, por ejemplo, yo en mi caso, tienes un streamer mediano o pequeño, en el cual, pues de vez en cuando interactúas, lo sigues, etc. Pues es mucho más fácil que tú contactes con él, que haya respuesta, ya sea negativa o positiva, pero que haya respuesta. Entonces, yo lo que te recomendaría en este caso, es que busques clientes medianos, ¿no? O que tú creas que le puedes mejorar su contenido. No sé si me entendéis. Porque, por ejemplo, tú vas a editarle los TikToks. No lo mismo editarle los TikToks a MrBeast, que tiene un equipo de editores increíble. A que le edites los TikToks a una influencer que está empezando, que está empezando o que tiene 20.000, 30.000 seguidores en Instagram, otros 40.000 en TikTok, tal, que son seguidores. Pero me refiero, no es una bestia. Entonces, es más fácil que te puedas contactar, que te puedas poner en contacto con esa persona, que le puedas mejorar el contenido a esa persona que puede que no tenga ni editor ni nada, a que vayas a alguien muy grande, quieras empezar por algo mucho más grande y no te contacten y te acabes frustrando. Hay que buscar personas a las que le puedas interesar y que puedas trabajar y mejorarle el contenido. Esto es muy importante saber cribar un poquito esto. Gente que ya tiene un equipo detrás, o sea, seguramente no entres y no les valgas. Sobre todo para los primeros trabajos. Pero gente que todavía se edita a ellos su propio contenido, no tienen tanta cadencia de contenido, porque se lo hacen todo ellos seguramente, a esta gente sí que seguramente le puedes interesar. Ya sea para trabajos esporádicos, para trabajos más continuos, porque yo empecé así, con un streamer, que yo lo sigo, le dije, oye, ¿necesitas editor? Me dijo, no, pero voy a ir de viaje y aquí voy a sacar X vídeos, estate conmigo dos semanas. Pum, trabajamos dos semanas a full. Ahora hace poco, pum, otra vez ha ido de viaje, pues otra vez editando. Le he editado tanto vídeos para YouTube como TikToks. Así que en este caso, bien, y es un creador de contenido mediano, pongamos un mediano, grande, ya me refiero a Auronplay y estos, pues es un creador de contenido mediano, con el cual yo tengo cierta química porque consumo su contenido y tenemos aficiones en común, digamos, y creo que es lo que tú, en este caso, tendrías que buscar. Y esto me lleva al siguiente punto. Una vez identificado nuestros posibles clientes, ¿vale? Una vez identificado dónde vamos a ir, a decirle, a este le voy a decir, a este le voy a decir, a esta chica también, a esta chica también, le voy a proponer trabajar con ellos. Ahora llega una parte también muy importante, que es la presentación tuya hacia ellos. Porque esto es importante, a la hora de la primera impresión cuenta muchísimo, y no es lo mismo enviarle un correo electrónico a un influencer y decirle, hola, soy Oscar, quiero ser tu editor, buscas uno, tú lees esto y ¿cómo te quedas? Te quedas con una cara de decir, a ver, pero este chaval, vale, es editor y... Porque no es lo mismo que tú ponerle, hola, me llamo Oscar, soy editor de vídeo, me gustaría trabajar contigo, te sigo de hace un tiempo, me gusta tu contenido, pero creo que podemos mejorarlo en YouTube, por ejemplo, ¿no? Quiero ir a editarle vídeos de YouTube. Creo que podíamos mejorar YouTube, creo que podemos sacarle más potencial por esto, esto y esto. Este es mi porfolio, estaría encantado de trabajar contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer una presentación guay, es decir, quiero trabajar contigo, quiero ser tu editor, me gustaría trabajar contigo, soy afín a tu contenido. Esto es una de las propuestas de lo que haría yo con tus vídeos o contigo, y enviarle un porfolio, porque ya vas con una propuesta de trabajo hacia esa persona, no vas a decir, ¿quieres ser tu editor? No, eso no vale porque no aportas nada. Si tú desde el principio estás aportando, dices, hola, quiero ser tu editor, te voy a aportar esto, me gustaría hacer esto contigo, podemos mejorar en este sentido tus vídeos, el audio, la edición, las músicas, la colorimetría de los vídeos, te puedo recomendar esto, si tienes dudas con la cámara a la hora de grabar, también te puedo ayudar, cualquier cosa. Todo esto cuenta muchísimo y si tú eso lo expones en tu correo electrónico de presentación, personalizado para cada cliente, también importante, ganas mucho. No te garantiza que te diga que sí y quiera trabajar contigo, pero va a ganar mucho, puede que en un futuro quieras contar contigo, puede que muchos te digan que no, como a mí me han dicho, que no necesitan editor o que no les hago falta, o que simplemente no, por lo que sea, porque les puede no gustar tu trabajo, así que os van a decir que no muchos, mucha gente os va a decir que no y no pasa absolutamente nada, o sea, que os digan que no, no pasa absolutamente nada. Esto casi que es de lo más importante junto con el portfolio, diría yo, de hacer una buena presentación. Como otra cosa, así como bonus extra, como bonus track, una recomendación es cuidar vuestras redes. Porque, por ejemplo, si yo tengo solo cuenta personal y viene alguien al que yo le he ofrecido mis servicios y busca mi cuenta y en la cuenta salgo yo de fiesta, salgo yo ahí haciendo loco, pues seguramente se lo piense. Pero si tú tienes tu cuenta personal en privada, por ejemplo, y tienes tu cuenta profesional, pues en tu cuenta profesional seguramente vas a colgar tus trabajos, stories tuyas trabajando o stories tuyas más tranquilitas, ¿no? No vas a salir ahí o tirado así o tal, sino que va a ser una cuenta un poco más seria, así que un consejo te diría es que cuida en las redes sociales. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que está bastante bien. Si tenéis más dudas, ¿vale? Me lo dejáis abajo en los comentarios y yo os contesto encantado o para otro vídeo. Esta semana iba a ir otro vídeo, pero como he hecho mal tiempo y no he tenido muchas ganas de salir a grabar, pues lo haré la semana que viene, que se viene una colaboración de una cosa muy guay para vosotros. Y además, ahora que se acerca el buen tiempo, creo que es algo muy bueno porque se acercan los viajes, se acercan las rodillas de verano y creo que es una cosa que os puede interesar mucho y creo que os va a venir muy bien a muchos y muchas de vosotros. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pegan un buen like, dejo un comentario que te ha gustado o con tus dudas, suscríbete y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos aquí en el canal. Y nada, que no me enrollo más y nos vemos. Si sigues por aquí, aquí te dejo el botón para que te suscribas y aquí al lado el vídeo que YouTube recomienda especialmente para ti. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos.